Una producción del Instituto Nacional de Teleeducación INTE El Instituto Nacional de Teleeducación presenta su serie Literatura Peruana A través de la historia de la humanidad, la literatura no solamente ha servido de entretenimiento, placer y educación, sino que ha cumplido también un papel fundamental en la tarea de liberación de los pueblos. Es un vehículo de inquietudes e ideas. Recordemos, por ejemplo, la influencia que ejercieron los enciclopedistas en el movimiento de liberación de Iberoamérica, y cómo los libros entonces prohibidos sirvieron de fuente de inspiración a los precursores y realizadores de nuestra independencia. Decía Shakespeare que el fin del arte dramático es presentar, por decirlo así, un espejo a la humanidad, mostrar a la virtud sus propios rasgos, al vicio su verdadera imagen, y a cada edad y generación su fisonomía y sello. Y es precisamente de una época de nuestro teatro que nos habla hoy Luis Alberto Sánchez. Escuchémoslo. Esta es la sexta intervención en este programa que organiza el Instituto de Teleeducación. La última vez fue sobre los iluministas, y ahora vamos a tratar de la iniciación del teatro y el espíritu criollo. En realidad, este aspecto de nuestra historia literaria, aunque es múltiple y contiene muchos nombres, sobre todo muchos periódicos, puede ceñirse a dos, que son los representativos de dos vertientes del espíritu nacional entonces en nacimiento, que son Felipe Pardo y Manuel Asensio Segura. No es un capricho el que guía el unir estos dos nombres, ni siquiera lo más lógico y natural que es la identidad de medios de comunicación que utilizaron el teatro, sino además las fechas de sus respectivos nacimientos y muertes. Ambos están incluidos, nacieron uno en 1805 y el otro en 1806. El otro murió en 1869 y el otro en 1871, seguro. De manera que abarcan sesenta y tantos años los dos, que son sesenta y tantos años los primeros de la República. Ahora, en cuanto a su origen, es también muy interesante notar la similitud, a pesar de que sus destinos, de lo que se llamaría hoy clase social, eran aparentemente opuestos. Los dos eran hijos de españoles. Don Felipe Pardo era hijo de un oidor español, Manuel Pardo, que intervino en el juicio a Apumacagua, y que se refugió en España cuando llegó la ola de la independencia con toda su familia. Y Manuel Asencio Seguro era hijo de un sargento del ejército español que combatió en Ayacucho, don Juan Segura, y que tuvo a este hijo, y que además combatió él mismo en Ayacucho como soldado. De manera que los dos estaban ligados al poder hispánico y los dos asisten a la caída de éste y a la iniciación de la República. Pardo se mantiene en Europa hasta 1829, prácticamente vuelve a los 24 años. Mientras que Seguro tuvo que vivir una vida oscura en los comienzos, porque siendo un ayacucho, un descendiente de militar español, dictado de Ayacucho, debía, en cierto modo, ser un poco sigiloso para abormarse a las violentas situaciones de aquel tiempo. El uno llega el 29, cuando ya se ha ido Bolívar, y cuando se inicia una especie de vuelta o de regreso hacia ciertas formas coloniales. El otro en ese año está ya escribiendo en periódicos y al mismo tiempo iniciando su labor de comediógrafo. El uno viene de un medio de alta cultura. Felipe Pardo fue discípulo del famoso poeta, famoso letrillista don Alberto Lista, que tenía en España una academia literaria que se llamó la Academia del Virto, en donde fue compañero, entre otros, de un escritor argentino que tuvo una gran vigencia en España, la aventura de la vega, y además, en cierto modo contemporáneo y conocedor de Espronceda, el genio romántico de aquella época. Llega, por consiguiente, a una sociedad deshecha, o por hacerse, que es la peruana, y se encuentra con un mundo distinto, anárquico, en el que las jerarquías que reilaban todavía en España, que habían sido restituidas allá, y que su familia dejó en el Perú, habían sido destruidas. Y, por consiguiente, se encarniza en una obra de crítica del medio. No se juzga ajeno a él, y eso es interesante, sino que se siente inserto en el medio fiollo, y, por consiguiente, aunque con la prevalencia de su superioridad cultural, no se aparta de él, sino que se ciña las costumbres. Su primera comedia, Frutos de Educación, que es de esa época, es una crítica dramatizada, dialogada, a la manera como se educa a los jóvenes en el Perú de entonces. Un fruto de Educación porque no hay respeto. Son frutos de Educación porque no se ha alzado la colectividad sobre los pobres cimientos sobre los cuales había sido elevada consecuencia de la República. Y estos frutos de Educación dan un personaje que se llama Bernardito, que es el prototipo del niño engreído, del tipo que encuentra que todo debe ser fácil porque su familia así se lo ofrece, y que es en buena cuenta el germen del famoso niño bollito que será el personaje representativo de la obra de Pardo en un solo artículo, artículo casi casi genial, que se titula Un viaje. El seguro, por su parte, después de vivir oscuramente, e inclusive con cierta vergüenza física a mostrarse en público porque tenía un defecto de esa naturaleza, era tuerto, después de vivir en provincias, él venía de provincias, de su familia venía de provincias, pues comienza a trabajar en periódicos oscuramente como funcionario, como empleado, como burócrata. Esa vida oscura del burócrata de entonces le da los temas más seguros para sus comedias y también para sus artículos. Yo creo que hay dos puntos en los cuales, a través de los cuales se puede conocer la diferencia de mente de ambos personajes, que incidiendo en una misma etapa literaria son, sin embargo, tan distintos y casi diríamos el cara y el sello de esa época. Son sus puntos de vista con respecto a dos hechos. Uno, los carnavales, costumbre criolla, y otro, el arte dramático. Los carnavales eran, podríamos llamar las fiestas pánicas, paganas de la época, hasta 1920 prácticamente. Los que vivían en cierto conventualismo se desataban. En todos los países de América ocurrió lo mismo. En Venezuela se conserva hasta ahora la costumbre de las negritas, que significa que muchachas que pertenecen a diferentes clases sociales se disfrazan de negritas, se ponen un antifaz, y esos días cometen todo género de excesos porque son anónimas. Es una especie de liberación. Y aquí era a través de los juegos de carnaval que no eran tanto con agua, sino que del agua se aprovechaban para otros menesteres menos acuáticos, mucho más sólidos, y que causaban más placer que simplemente echarse agua. Eran fiestas pánicas, fiestas eróticas. Los unos se encerraban en una casa a la gran jarana de carnavales, tres días completos, sus días y sus noches. Los otros salían a las calles a buscar pareja. Unos violentamente, ya que no revoluciones, a tirar huevos llenos de agua, a romper vidrios, que es una manera, parece que deleitosísima, de demostrar la potencia de cada individuo. Y de esa suerte se tejían vidrios, se liberaban pasiones, inclusive odios, y de esa suerte Lima en general de Perú se volvía una gran jarana con todo género de violencia. Pardo mira esto y lo describe, y lo describe con disgusto. En sus versos hay una alusión realmente de censura frente a estas costumbres que él considera salvajes. Y en cambio segura, se regocija con ellas. No es que las exalte, sino que las disfruta. Y al disfrutar comunica este género de alegría realmente pánica a sus lectores. De manera que frente a un hecho criollo típico de liberación colectiva como eran los carnavales entonces, el uno expresa su censura, el otro expresa su regocijo. El uno se identifica con la fiesta, el otro se muestra distante y quisiera cambiar los frutos de educación. El otro choque es cuando se trata del arte dramático. Los dos han escrito comedias y los dos se encuentran con una compañía, la de Tedrani, que llega a Lima y comienza a representar obras no solamente españolas, sino también algunas nacionales. Y chocan en la manera de contemplar el fenómeno dramático. El uno escribirá por eso artículos de sátira sobre la forma de hacer el teatro y el otro también, pero cada uno desde su punto de vista. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista de la obra, del género de las obras, hay una diferencia fundamental. Segura es, encima de todas las cosas, un comediógrafo. Su medio de expresarse es el diálogo. El diálogo es significado. Y los temas son los temas de todos los días. No busca heroicidades. No hay ni Shakespeareano, es más bien Lopesco, que fija en el género dramático de Lope de Vega y de Lope de Rueda, no de Calderón, no hay filosofía en sus obras. Y también él crea un personaje. Así como Pardo crea, a mi juicio, lo mejor de su obra en cuanto a tipificación de un espíritu es el bollito de un viaje, pues, Segura crea la catita, la catita, que es la celestina criolla, que no tiene los arrebatos literarios de la celestina de Rojas y tampoco como amantes a Calixto y Melidea, sino que a simples burócratas o empleados criollos, gente de copete más bajo, pero a los cuales asalta el amor y las necesidades físicas con la misma eficacia y angustia que a los otros. Segura prácticamente puede ser representado simple y llanamente por su obra dramática. Las tres viudas que permaneció inédita durante muchos años y cuyo original manuscrito tuve en mi poder durante también algunos años, hasta que ese fumó por arte de Birle Birloch y de los destierros y el percance de un remitido que es una crítica al periodismo que no se ha hecho nunca tan aguda como la hizo Segura, porque es, ustedes, se sabe que los remitidos eran las cartas que remitían al periódico los lectores criticando algunas costumbres, algunos artículos o criticándoselos unos a los otros y muy a menudo insultándose. Y un remitido pues levantaba una polvorera y eso es lo que pasó. Un remitido trae como consecuencia todo un drama hogareño y por consiguiente son los percances de un remitido los que generan situaciones a ratos cómicas, a ratos, si no dramáticas por lo menos, de seria angustia social. Las tres viudas percancen un remitido el sargento Canuto que es una obra del año 39 precisamente cuando termina la Confederación Perú-Boliviana y en la cual critica a los militares que se apoderan del mando. El sargento Canuto es un hombre que lleva como los soldados de Napoleón según decía él el bastón de mariscal en la mochila, este lleva el bastón de Presidente de la República en la mochila. Hay una severa crítica al militarismo en el sargento Canuto de Segura y así van todas las obras de él pero en cambio Pardo solamente tiene dos el fruto de educación y percance de Amancaes lances de Amancaes que son la uno es una crítica a la educación al hombre al himeno en buena cuenta que sale de estos frutos de esta educación todavía conventual y muy aristocratizante con lo cual se critica a sí mismo y también el lance de Amancaes que es una pintura de costumbres criollas de la fiesta de Amancaes que se realizaba siempre el 24 de junio cuando el cerro de San Cristóbal florece amarillento de las flores de Amancaes los lirios criollos que los lirios nacionales que decía el inca Cacacute pero el resto de la obra de Pardo es sobre todo una obra poética Luis Monguió ha publicado hace poco una edición bastante corregida y aseada de la poesía de Pardo que anteriormente habían sido publicadas según tomo de su obra completa por su hijo Manuel que llegó a ser presidente de la república el año de 1872 y que murió asesinado como presidente del senado del año de 1878 en la poesía hay poesías románticas por ejemplo la lámpara que se considera como uno de los factores del romanticismo nacional publicada ya en 1840 y tanto pero al mismo tiempo crítica política como es la constitución en la constitución hace un comentario a cada título de la constitución riéndose de la constitución de entonces que era la constitución la primera la constitución de 1839 y a través de eso hace realmente una aguda patología del genio criollo y de los poderes del estado por otro lado las letrillas de Pardo son famosas señor ministro en que las cuales recuerda su maestro Alberto Lista y al mismo tiempo el género letrillero que era que hizo famoso a Góngura en su primera etapa y a Quevedo durante toda su vida esta poesía seada académica neoclásica en realidad es la característica de Felipe Pardo y sus artículos que son artículos también todos ellos llenos de visión de porvenir ahora claro Pardo era un hombre aristocrático Pardo pertenecía a una familia oligárquica Pardo hizo política hizo política en alto fue desterrado un tiempo en Chile en donde sin embargo tomó par y publicó el intérprete y tuvo verdadera tertulia literaria y verdadero auditorio literario pero además fue adverso a la confederación peru boliviana y vino con gamarra contra la confederación acompañando a los chilenos con los cuales compartió el destierro de 1837 y fue en determinado instante fue embajador no embajador no había entonces embajador sino ministro en Santiago y en Madrid cosa muy rara generalmente se nombra un ministro en dos países vecinos pero no se sabe cómo podría manejar la zanca de don Felipe para estar con una pierna en Santiago y con la otra y en del mar en Madrid pero así eran las cosas en nuestra república de entonces don Felipe murió lleno de gloria entristecido un poco un poco inválido rodeado del amor sobre todo de su hija y tuvo como continuador a su hijo Manuel tuvo también un hermano poeta que fue don José José Pardo y Aliaga que residió mucho tiempo en Chile y otro hermano que se quedó en España y que mucho más tarde vino al Perú en Segura tuvo familia también fue germen de una familia en la cual hay todavía supervivientes y entre ellos los Carvajal y Segura un gran médico y un creador o un fundador de la compañía de teléfonos Fernando Carvajal y Segura y todos ellos muy compenetrados del espíritu del abuelo que fue realmente un espécimen de cispatriolla ahora bien no son los únicos autores desde luego hubo entonces estaba también compartiendo las glorias del periodismo con Pardo y con Segura la Riva de quien hemos hablado en la clase anterior el clérigo José Joaquín la Riva que destacaba por su ingenio chispeante por su malicia y al mismo tiempo por su insolencia y de esa misma época en esa misma época aparece la primera novela realmente novela peruana la de Narciso Arestegui que es una novela sobre un episodio de la vida nacional es el Padre Orán Arestegui era un niño si no me equivoco y la tragedia del Padre Orán ocurrió en el Cusco Palma nos ha dado una visión de ella a través de sus tradiciones pero hay documentación completa para ligarla con la obra de Corinda Mato de Turner que ha definido en la cual hay ciertas reminiscencias de la tragedia madre del Padre Orán pero en general la novela no fructificaba entonces la novela es un género difícil porque requiere una vida intensa una vida colectiva intensa y cuando se trata de personalidades o de individualidades muy destacadas a través de la novela es porque la colectividad ya está madura para dar a alguien que la represente simbolice o sea su alegoría es el caso de Madame Bovary y Flaubert es el caso de tantos otros y entre nosotros no existía eso de manera que la novela cede el paso a la comedia se le pasó al drama se le pasó a la poesía festiva y a los artículos de periódicos esta etapa es pues coincidente en la etapa de creación de la literatura peruana de los primeros bajidos de una expresión colectiva y está esencialmente caracterizada por el teatro tal como estaba ocurriendo entonces en la literatura de España el Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez una producción del Instituto Nacional de Teleeducación INTE Literatura Peruana A través de la literatura se manifiestan muchos de los rasgos que caracterizan a un pueblo por medio de ella muchas veces tomamos conciencia de nuestra identidad y nos reconocemos como individuos y como nación de una forma u otra la literatura refleja la realidad en que vivimos de ahí su importancia como vehículo de cultura de ahí también la necesidad de leer y por eso hoy aquí se habla de nuestra literatura si programas como este nos estimulan a leer con mayor frecuencia nuestros autores el Instituto Nacional de Teleeducación sentiría recompensado con creces el esfuerzo de producir estos programas no deje para mañana lo que pueden leer hoy al terminar ayer o la última vez la sexta lección de esta serie que está organizada a tipo de teleeducación del Perú mencioné desde luego a Segura y esto obliga a relacionarlo con el tema de esta lección de hoy que es el romanticismo peruano a Segura que fue un hombre de todos los días que vivía en una casa grande y se dedicaba a vivir de sus propios trabajos y conoció precisamente por lo que pudiéramos llamar la exaltación de su espíritu frío y crítico o conoció a muchos escritores de entonces uno de ellos al joven Ricardo Palma que era veintitantos años menor que él don Ricardo Palma fue más tarde el que editó las obras de Segura e hizo dos ediciones de ellas la más importante Artículos y Comedias en 1886 en Lima una edición rara y muy mala empresa posteriormente a propósito de Segura se editaron dos comedias inéditas que se conservaran bien en la edición Ediciones Garcilaso en Lima en 1925 con Prola de Mío ambas percancen en un relitivo de las tres libras y dirigidas por Daniel Russo a la colección después no se ha publicado muchas otras cosas más excepto un libro mío que se llama El Señor Segura un breve teatro y la primera edición es de Lima PTCM en 1946 y hay una segunda edición de Universo de Lima en 1980 de 81 ahora bien Segura le enseñó a Palma y instó a Palma a sebarse con el costumbrismo criollo y Palma que era hombre de lecturas hombre de biblioteca por modo de su propia actividad Palma derivó este espíritu criollo al pasado creo que en esta simbiosis del pasado criollo irónico y teatral de Segura y el espíritu romántico tomado del pasado bequeriano que inspiró mucho a Palma está hecho en gran parte lo que pudiéramos llamar el factor fundamental de la obra de don Ricardo Palma nos encontramos frente a don Ricardo con un gran autor que a mi juicio no ha sido todavía evaluado en su magnitud todo lo que hay sobre Palma incluyendo el libro de Guillermo Felión Cruz en don Ricardo Palma que son dos tomos publicados en Santiago en 1933 con ocasión del primer centenario del nacimiento de Palma y el libro publicado bajo la dirección de Rivaguero excluyendo sí, excluyendo la conferencia de Jorge Guillermo leía porque era sobre Palma liberal también en Lima y en 19133 son lo que pudiéramos llamar los documentos fundamentales hay una biografía absolutamente incompleta de Angélica Palma de su padre y hay un libro mío sumamente superficial publicado en 1927 con Ricardo Palma en Lima que lo hice para ganar un concurso y para competir en un concurso municipal y gané el primer premio y me avergonzo un poco porque el libro se apresuró pero tiene unas notas interesantes luego de eso hay las obras las obras completas que publicó Aguilar en dos ediciones la segunda fue un prólogo de Edith Palma Nieta de la tradicionista sumamente importante y el artículo realmente iluminante varios artículos de Haya de la Torre el uno publicado en el número 4 de Amauta con el título de nuestro frente intelectual recogido en el tomo primero de sus obras completas y el otro un artículo con el pseudónimo de Luis Pachacute varios artículos publicados en el repertorio americano de Costa Rica por 1949 o 50 pues bien hay otras cosas no de de nuevo hay una serie de edición inglesa de George Humphrey de la Universidad de Seattle de Washington el estado de Washington y otras cosas más pero para mi juicio no se ha hecho a pesar de los esfuerzos de Raúl Porras que fue realmente muy enamorado de Ricardo Palma y aportó materiales desconocidos no se ha hecho el libro que merece Ricardo Palma entre otras cosas probablemente por un escúpulo a mi juicio absurdo que nada dice en contra de él sino al contrario todo a favor que es el de su origen tuvo un origen de linde sus razas originales eran relacionadas con África y con la Sierra Peruana y esto parece que para algunos prejuicios parece mal a mí me parece excelente porque muestra muy bien la urbindra racial de su obra es bien Ricardo Palma nació en 1833 en la calle de Puno que es la calle que ahora se llama Yacucho aquí cambiamos los nombres de la calle continuamente no sé por qué debe ser por deporte para despistar a los pobres transcedentes de la historia está a una cuadra del local del Congreso y estudió humildemente porque era muy humilde su origen él dice que estuvo en el convictorio de San Carlos pero si parece a pesar de las muchas dudas que había respecto que por lo menos frecuentó a un año el curso no se graduó ni muchísimo menos pero comienza a escribir el joven y a intervenir en la política él era liberal y naturalmente era liberal sus mismas condiciones sociales lo obligaban a eso era lo más izquierdista del tiempo de entonces y fue partidario de Castilla hasta que Castilla comenzó a entregarse a los conservadores y entonces anduvo mezclado en una dicen en una conspiración e inclusive en un intento de asesinato de Castilla razón por la cual fue desterrado a Chile esta época del desterro a Chile está magníficamente estudiada y documentada por Guillermo Félio Cruz en ese libro que debiéramos editar en el Perú pues bien hay escribiendo poesías románticas él nos ha contado todo este aspecto de su vida en un libro que debiera circular más y que está inserto en la edición de Aguilar de las obras de Don Ricardo que se llama La Bohemia de mi tiempo es un libro que publicó definitivamente el texto definitivo en 1899 me parece tal vez una edición anterior pero la más completa con recuerdo de España de entonces en la que cuenta cómo fue su juventud y quiénes fueron sus amigos literarios de juventud primera cuestión es que él fue un gran lector de Gustavo Adolfo Becker no solamente de las rimas sino de las leyendas que es un libro realmente apasionante en que Becker que era como se sabe escandinavo de origen y que su familia se afincó en España pone en lucimiento su fantasía nórdica al mismo tiempo que lo que pudiéramos llamar su imaginación arábiga de un poeta nacido en la zona de Andalucía Palma se enamoró de Becker de ese género literario en que es mitad verdad mitad mentira mitad fantasía mitad dato histórico y que es realmente una suma una mezcla de elementos fantásticos inventados creativos y de elementos reales que eso fue su televisión de Perón comenzó escribiendo cuentos las primeras tradiciones por ejemplo o de Rayo el último beso si no me equivoco de 1850 y tantos el primer libro serio antes que la primera serie de tradiciones es los análisis de la Inquisición de Lima que sale en 1863 y que tiene una particularidad definitivamente es un libro histórico pero dio una historia mil a lo Palma Palma le daba a la historia el valor de un trampolín de un estímulo para lanzarse a crear hechos argumentos y personajes en los anales de la Inquisición de Lima da rienda suelta a su fantasía y cuando coge a un personaje le noveliza por ejemplo Ana Carranza que estuvo procesada por cuestiones de brujería resulta un personaje novelesco en esos anales si uno compara los anales de la Inquisición de Lima de Palma en el 63 con la historia del santo oficio de la Inquisición de Lima de José Terío en el Lima en chileno publicada en 1878 me parece en 1876 en dos tomos se da cuenta de la inmensa distancia entre la historia oficial y la historia al nuevo palmesco que es una historia llena de fantasía de gracia de ironía y de buen decir y después de este libro que era un libro contra la Inquisición que era un libro anticlerical por excelencia porque él fue anticlerical se lanza a las tradiciones peruanas todavía y más tarde habrá un episodio distinto del cual vamos a hablar que refleja esta tenacidad en la actitud anticlerical con lo cual se acerca mucho a González Prada y es que en época de Cáceres el primer gobierno de Cáceres se publicó en 80 y tanto después de la guerra con Chile se publicó una historia del Perú del padre jesuita Ricardo Capa en la cual habla muy mal del imperio de los incas muy bien de los conquistadores porque los considera una especie de dioses que venían a castigar el demonio malo metido en el Perú con los incas es un libro españolísimo y antiindigenista antiperuano Palma denunció eso hizo una campaña periodística y Cáceres expulsó por segunda vez a los jesuitas del Perú Palma era un hombre realmente valioso en sus actitudes muchos que han juzgado yo mismo que era más bien sumiso porque era un burócrata pero no él fue realmente un tipo con una personalidad a tanto anárquica pero de mucho peso y de mucho culto de sí mismo no 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 debemos después de aquel los anales de la Inquisición y de las publicaciones de sus libros de versos armonías más tarde pasionarias finalmente Verbo Cigerunio ya en el setenta y tanto que es un libro ya irónico todo de versos publica por serie las tradiciones peruanas no las publicó por series cronológicas como se ha hecho en la Inición Aguilar que me parece un error las publicó de acuerdo con lo que le interesaba y dio rienda suelta a una fantasía retrospectiva que sin embargo tenía un escrúpulo literario cuando en el segundo párrafo de todas sus tradiciones hace un recuento realmente histórico de la época que se refiere a la tradición el primero es una presentación y el tercero es la trama a pura fantasía él realmente recrió la colonia pero no recrió una colonia para amarla sino una colonia para vivirla para revivirla sus personajes no son personajes perfectos no es cierto como algunos han dicho que Palma fue colonialista eso no es cierto y González Prada le echaba en cara a Palma que hubiera hecho una mezcla de la historia y la fantasía y por eso calificó tal mal a la tradición en sí en su discurso del Olimpo de 1888 y en el de la tenida también pero Palma era un tipo por excelencia era un bibliotecario con imaginación es una mezcla bien difícil de tener ahora sobre todo ahora hay biblioteconomía catalogadora etcétera que tiene muchos datos pero ninguna fantasía y Palma en cambio tenía una gran fantasía por lo cual pudo crear una biblioteca que de otro modo no habría renacido jamás y Palma en esos libros en esas tradiciones utiliza sus lecturas y las memorias de la gente de su tiempo hay algunas tradiciones por ejemplo que no tienen tema como Getsemaní o como Dejado a Judas traslado a Judas pero que son pura fantasía y nada más pura palabra prácticamente una especie de surrealismo previo pero hay otras en que si toma los hitos solo que él se deja guiar por su fantasía por ejemplo en las tradiciones sobre Pedro Mejía de Bando que fue un personaje misterioso pugnás perseguido por la justicia un poco sabrista en el estilo que se dice ahora sabrear a la gente para sacarle dinero el primero que hizo un juiz ju para sacarle plata a los pobres colonos de Lima diciendo muy mal de la gente que no le pagaba la bibliografía y algo bien de la que le pagaba pero no siempre mucho bien pues Pedro Mejía de Bando escribió un libro que se llama La Obandina que es un libro gruesote pesado en la biblioteca de Lima ante el incendio hay un ejemplar hay otro en la academia de la historia de Madrid unos 4 o 5 ejemplares y cuando lo leyó se solazaba con las maldades que decía de los limíneos Pedro Mejía de Bando razón por la cual el virrey prohibió la circulación del libro y lo hizo quemar por eso quedaron pocos ejemplares Pedro Mejía de Bando y lo hizo La Obandina y Palma escribe una tradición que se llama La Obandina justamente en la que dice que ha leído el libro La Obandina y dice que es un poema en romance en un libro chiquito muy bien impreso de pocas páginas y escrito en romance en prosa masacotú de un librote grandote pero se había provocado las cosas y es una linda tradición sobre Pedro Mejía de Bando solo que falten esos detalles el marqués de Laurencín que era un erudito español que publicó libros antiguos de América reditó La Obandina en 1915 en Madrid y puso un problema en el cual mituperaba a Palma por a consecuencia de esa mezcla de ese error que tuvo de confundir un poema en romance con un libro más acotú en prosa etcétera y Palma no se arredó entró a la discusión pero no para discutir si era en prosa o en verso de eso se olvidó sino a discutir si habían dos ediciones diez ediciones de libro todavía y comenzó a pelear con el martel de Laurencín y dice que él no conocía la edición que había en Quito en mano del señor tal las tres que había en Lima que no ni las conoció nunca pero lo apabulló el martel de Laurencín con su fantasía esto es una de las muestras de ingenio y al mismo tiempo de la imaginación de Palma él que requirió la periccioli prácticamente la periccioli la hizo pecadora la periccioli en realidad no fue lo que lo que Palma la pinta sino en cierto modo porque Palma lo que usó para la periccioli fue el drama de los palanganos de Terán y Bisoño que se mantuvo inédito mejor dicho con una sola edición de 1771 y por mucho tiempo después hay una edición de Loma y después hay una edición de Lima de 1776 pero no había traición y lo que hizo Palma fue tomar como bueno los victorios contra Amar que están en ese libro que probablemente fue escrito por un noble limeño contra Amar que trató muy mal a la gente aristocrática del Perú pues bien ya sabemos muy bien que la periccioli tuvo una cabeza muy fría que fue una buena negociante que fue una buena empresaria de teatro que compró propiedades que dejó a sus hijos un bienes y un mueble bastante apreciados y que los administró muy bien etcétera y cosa que contrasta mucho con la imagen romántica de una de una pompadur criolla como la han llamado algunos en un Versalles que por cierto tenía como encargado de la baja policía los gallinazos que ahora ni siquiera se entretenen con la basura porque parece que les da un poco de repugnancia hasta los gallinazos pero eran personajes que iba creando Palma aprovechaba de las anécdotas por ejemplo el divorcio de la Castellanos un divorcio en Lima del siglo XVII eso creo que podía llamar la parte episodica solo que en vez de hacer un sensacionalismo con cosas feas baratas y turbias como se hace ahora en el periodismo la hacía con cosas bellas que podían ser poetizadas y así nos dio una colección de trazos de una Lima que inventó él porque realmente la Lima a las tradiciones es un invento de Palma un invento para solazar su imaginación su nostalgia y en buena cuenta saciar su romanticismo después de eso tiene atisbos lexicográficos con neologismos y arcaísmos con papeletas lexicográficas en contra que quiso contribuir al enriquecimiento del idioma saturándolo de peruanismos que no estaban admitidos todavía por la Academia que lo nombró su corresponsal allá en la segunda en la última parte del siglo XIX cuando Palma además tiene su comodología la de haber rehecho la Biblioteca Nacional cuando fue nombrado director después de la saquea de la Biblioteca Nacional por las tropas de ocupación chilenas y que la rehizo y durante 29 años se mantuvo como subdirector hasta que ser sustituido por don Manuel González Prat en 1912 pero Palma era el jefe de un grupo romántico él se sabe muy bien que él tuvo dos dos tertulias la tertulia suya y la tertulia de la señora Gorriti la señora Gorriti que fue esposa del presidente del sur de Bolivia quien asesinó Melgarejo Melgarejo después vino a alguien y fue asesinado en la calle de Inacitos por una tuvia aventura amorosa la primera tertulia la tenía él cuando era secretario del gobierno de Balta y fue al mismo tiempo muy amigo de Enrique Meigs del famoso empresario yanqui que hizo el ferrocarril central hasta hasta La Broya y también el de Moyén de Arequipa y esa tertulia estaba en la calle del Huevo la calle del Huevo no es difícil de ubicar porque con esta apertura de la emancipación se ha enturbiado toda esa parte de Lima pero viene a ser en lo que se llamaba antiguamente Girón-Arequipa viene a ser la quinta cuadra que está yendo hacia el mercado de la Aurora había casas muy señoriales hay casas de dos pisos y de tres patios Palma vivía en una y ahí daban las tertulias literarias a las que asistían las gente de su tiempo entre esas gentes hay que nombrar inexorablemente a una a Carlos Augusto Saladerri antes de irse a París en el demurio a José Arnaldo Márquez a Cisco Villarán a la señora Juan Manuel Agorriti que era una especie de la musa inspiradora de ese grupo y a otros poetas a Luis Márquez también que después fundó la Sabatina y luego el club literario que funcionaba en la Biblioteca Nacional y que dirigió mucho tiempo Don Francisco García Calderón que fue presidente del Perú durante la ocupación por unos cuantos veces hasta que fue cautivo a Chile Palma fue el eje de la literatura peruana durante mucho tiempo cuando Rubén Darío de vuelta de Chile y de haber publicado Azul pasó por Lima el mismo cuento en su autobiografía lo primero que hizo fue bajar para ir a la biblioteca a conocer a Don Ricardo Palma y Rubén Darío bajó con cierto miedo porque venía de Chile y eran los tiempos de mayor beligerancia entre Perú y Chile el año 88 89 y cuenta que Don Ricardo Palma que no se le cocinaba eso de Rubén Darío pensó que el nombre era Darío y el apellido Rubén y le dijo ¿cómo está usted señor Don Darío Rubén? Don Ricardo era el patriarca de las letras peruanas y así lo fue hasta su muerte ocurría en 1919 en octubre a los ochenta y tantos años de edad en la próxima clase vamos a hablar de la generación del realismo y de la generación de la guerra del 79 que parece que es un tema bastante interesante y que le estaca otra figura a Don Manuel González Prat El Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez Una producción del Instituto Nacional de Teleeducación INTE Instituto Nacional de Teleeducación INTE El Instituto Nacional de Teleeducación presenta su serie Literatura Peruana La vida de un escritor está llena de vicisitudes muchas veces sufre la falta de comprensión de sus contemporáneos otras la tardanza en el reconocimiento de los valores de su obra los golpes de la crítica a veces circunstancial y apasionada muchas otras la estrechez económica en fin no es el suyo un camino fácil muchos de esos problemas del escritor peruano están siendo abordados en esta serie de programas a cargo del doctor Luis Alberto Sánchez su profundo conocimiento de los temas su prodigiosa memoria y la amenidad con que desarrolla estas charlas enriquecen a nuestra televisión poniéndola al servicio de la educación y la cultura hoy vamos a tratar en esta serie del Instituto Nacional de Teleeducación sobre González Prada y la insurrección nacional literaria se entiende en la vez pasada hablamos de los románticos pero fundamentalmente de Palma se quedaron naturalmente al margen algunos poetas entre ellos algunos muy notables como Luis Benjamín Cisneros y Clemente Altaus pero centramos toda la explicación en torno a Palma que fue la figura central literaria de ese tiempo llegó la guerra de 1879 cesó en sus actividades el club literario que presidía don Francisco García Calderón que poco después resultó cautivo en Chile Palma dice que se quemó en el incendio de Miraflores el original de su novela Los Marañones y en buena cuenta hubo un alegro colapso nacional en 1884 se ratificó el tratado de Ancón y en 1885 fue derribado el gobierno del general Iglesias que había firmado la paz de Ancón y entonces surge nuevamente un movimiento hacia la libertad en 1884 estaba funcionando penosamente nuevamente la biblioteca nacional con don Ricardo Palma de director se funda entonces un nuevo centro literario que se llama el círculo literario y que y el Ateneo de Lima cobra gran actividad el círculo literario estaba presidido por Luis Márquez hermano del poeta José Arnaldo hombre agresivo festivo también que dirigía un periódico La Sabatina y tenía como vicepresidente a un novela escritor Manuel González Prada nacido en 1844 Prada había publicado versos en los periódicos y se había recluido mucho tiempo en una hacienda en donde había escrito también versos que ahora se han publicado aparece a la vida pública con dos discursos el discurso del Ateneo que fue una un remesón a la conciencia nacional aunque puso el énfasis en la literatura y luego un discurso en el fepelio de Luis Márquez que murió poco después dejando a González Prada como presidente del círculo literario que quiso convertir según él mismo lo dijo en una avanzada de un partido radical del Perú en 1886 comienza este movimiento y en 1888 se producen dos hechos dos discursos de Prada el discurso del Politeama el 29 de julio de 1888 en el teatro Politeama que era muy grande estaba en la calle Sauce y en octubre de 1888 su discurso en el teatro que a duras penas pudo ser realizarse que tuvo una tenaz oposición del gobierno porque criticaba el contrato que en ese momento trataba el gobierno que aprobase en las cámaras Prada presenta una nueva situación una literatura al servicio de los ideales nacionales el profeso a un nacionalismo casi agresivo y a sobre todo un nacionalismo integracionista exalta las virtudes del indio ahora sabemos que él había estado escribiendo poemas sobre los indios en unas baladas sincaicas que yo publiqué por indicación de Alfredo su hijo en el año de 1935 en Chile y que debieran reeditarse rápidamente y exalta la labor del provinciano ataca a Lima ataca al clero ataca a la España monárquica que representaba el virreinato y presenta una nueva actitud de juventud en el discurso del policiano que fue organizado para reunir fondos a iniciativa de los colegios privados de Lima para el rescate de tal mayarita en caso de que se produjeran los 10 millones de que habraba el tratado de Ancón pronunció un discurso que el gobierno de Cáceres oyó sobresaltado en un palco porque lo satirizaba y lo traería duramente porque culpaba a todos los gobiernos anteriores del desastre de la guerra y porque finalmente en un grito de levantamiento generacional aunque tenía 44 años en ese momento pronunció las célebres palabras los viejos a la tumba los jóvenes a la obra estas palabras fueron explicadas por el casi enseguida consecuencia de los ataques que recibió en algunos diarios especialmente en el comercio diciendo que él hablaba de la juventud espiritual de la juventud moral de la juventud de conducta porque sabía que había jóvenes de años que eran más viejos que los árboles más carcomidos de los bosques más lejanos de suerte que fue un canto a la juventud espiritual y tactualmente también a la cronológica que debía aspirar a eso en torno de él se reunieron muchos jóvenes universitarios que después han figurado largamente en política por ejemplo Víctor Mahurto o Horacio Urtiaga por citar simplemente a los que se le vienen a las mientes y gente radical y laiza porque como estaba contra la iglesia porque el clero había sido cómplice de la altitud de los oligarcas o la plutocrata se puso en contra de él y en el discurso del Olimpo hizo una vivisección de la literatura y atacó incidentalmente a Palma al calificar la tradición como un fruto agridulcete de la historia o una falsificación agridulcete de la historia esto abrió entre los dos hombres un tajo porque Palma no perdonó eso nunca y Prada no hizo tampoco que se lo perdonaran y a pesar de que entre ambos salió a una distancia de 11 años de edad pues prácticamente Palma resultó representando a una generación mayor y Prada a una generación menor que el mismo a partir de entonces Prada se convierte en el confalonero de la nueva actitud que buscaba la realidad peruana el dolor de los peruanos la sublevación frente a la injusticia en la adoración de la juventud en buena cuenta la cancelación de todo lo que significase alguna relación con los causantes provocadores o simplemente atestiguadores del desastre de 1879 y creó en 1891 un nuevo partido político que se llamó la Unión Nacional que era el partido radical como el radicalismo francés que hablaba de la federación en el Perú aunque aceptaba el gobierno unitario de momento la separación de la iglesia y el Estado la revisión de las propiedades etc. Era un partido realmente revolucionario Prada se fue a Europa ese mismo año urgido por un asunto familiar sus dos primeros hijos que se había casado en el 87 nacieron y murieron y su esposa estaba nuevamente grávida y entonces en un afán desesperado hogareño de salvar la vida del hijo que iba a nacer acordaron que naciera fuera del Perú y que al mismo tiempo no fuera bautizado en París nació en 1891 en octubre Alfredo González Prada gran escritor por cierto Prada publicó en París su primer libro Página de Libres en 1894 en él están contenidos los discursos de Ateneo el Círculo Literario el Politeama el Olimpo y es un estupendo el ocio agravo en 1885 al devolverse los restos de agravo él escribió el mejor el ocio que se ha hecho agravo en todos los tiempos y que creo que es paradigma de todas las alabanzas que se puedan hacer en el futuro dijo que en ciertos momentos una nación era solamente un hombre y que en 1879 el Perú era agravo pues fue una exaltación del racionalismo del cientificismo del anticlericalismo y del nacionalismo el libro llegó a Lima en víspera de la revolución de Pierro en 1895 con Pierro la Prada tenía una vieja ojeriza entre otras cosas porque Pierro la había sido jefe supremo de la de la nación durante la guerra y Prada fue combatiente detenido porque por orden del jefe supremo su reducto de Miraflores en el pino no pudo actuar y eso le creó un serio un serio trauma cívico el público de Estudiendica llega al Perú en 1898 y organiza un frente de trabajadores manuales e intelectuales es la anticipación de los frentes de manuales e intelectuales de 30 años después y se dedicó a una prédica del anarquismo había abrazado el anarquismo en Barcelona y creó una agrupación anarquista con obreros con estudiantes sobre todo era realmente un movimiento juvenil en 1901 su esposa y su hijo le dieron una sorpresa el 6 de enero le entregaron como regalo de santo un libro de versos maravilloso se titula Minúscula fue una edición de 7 ejemplares ha sido reitado muchas veces y en él están las nuevas formas literarias que creaba Prada por ejemplo el adoptó de literaturas extranjeras tropas como la Spencerina como el Triolet como el Rondel como el Aude la Villanela el Cuarteto Persa una serie de estrofas con las cuales jugaba armoniosa y exitosamente en la literatura peruana quiero recordar por ejemplo uno de los más famosos trioles de él que dice así para verme con los muertos ya no voy al campo santo corazones hay tan viertos almas hay que lleven tanto para verme con los muertos ya no voy al campo santo busco plazas no desiertos para verme con los muertos para verme con los muertos ya no voy al campo santo o el otro un laure en que dice los bienes y las glorias de la vida o nunca vienen o no llegan tarde y tantos otros versos entre otras cosas un famoso soneto a la mor que era de 1869 que termina con dos versos incomparables si eres vida ¿por qué me das la muerte? si eres muerte ¿por qué me das la vida? Prada era realmente un poeta muy decisivo y tomaba formas nuevas en esos momentos en que se había inaugurado el modernismo por eso don Federico Dionís en su estupenda antología de la poesía española hispanoamericana moderna que se publicó en 1934 coloca a Prada el primero de todos como el primer precursor del modernismo antes que Julián del Casal antes que José Martí antes que Salvador Díaz Mirón precediendo a Rubén Darío y realmente Prada fue un exquisito artista a quien la vida nacional lo obligó a torcer su camino estético para convertirse en un apóstol social el tercer libro de Prada es en 1908 cuando ya se ha apartado el mismo de la Unión Nacional se llama Horas de Lucha y probablemente es el libro más duro y más combativo que se ha publicado en el Perú sobre nuestros vicios y alguna de nuestras virtudes su trabajo sobre nuestros periodistas o nuestros ventrales o nuestros licenciados o nuestros indios son sencillamente magistrales en este último nuestros indios sienten una teoría que hoy día es de todos pero que entonces era una novedad en 1904 dice que el indio no es una raza biológica que el indio es una raza social porque cuando un indio se vuelve rico se blanquea se vuelve blanco y es admitido en cualquier club aristocrático y cuando un blanco se empobrece sea india no lo admiten en ningún lado como los indios esta concepción del social de la raza indígena es el comienzo de una reivindicación indígena que hasta ahora dura y se refiere la fraca publicó el año 11 exótica que es un libro delicamente delicioso del cual surge José María Iguren sobre todo del poema Los caballos blancos José María Iguren así lo reconocía lo mismo que Valdelomar y que el propio Vallejo porque ahí están una serie de ritmos de formas métricas y estróficas que no se llaman comunes en castellano realmente Prada era muy exigente con su pros fue nombrado director de la biblioteca nacional en lugar de Prada en lugar de Palma el año 2 ahí tuvo una polémica con Palma en Manjuicio de la que mejor no acordarse y luego renunció a la biblioteca cuando por un golpe de estado el coronel Benavides se hizo presidente provisorio le descazaron la renuncia y por último dijo que iba a echar llave a la biblioteca y abandonarla porque no tenía que entregarla con inventario porque la había recibido con inventario tuvo dos años apartado de eso ya en su ancianidad y fue restituido en 1916 con el gobierno civil de Paro publicó no publicó en vida nada más sino bueno sin su nombre presbiteriana hasta el año 9 un libro contra el clero pero dejó una obra ingente a Inédita que su hijo y un poco yo mismo hemos publicado a lo largo de 30 años él murió el 22 de julio de 1918 dejando una cauda de discípulos en todos los campos de la literatura y de la sociología los libros que se han publicado de él llaman trozos de vida bajo lo propio que es un libro en prosa contra el militarismo trozos de vida en verso libertarias que son versos de combate baladas que son una serie de traducciones y adaptaciones baladas peruanas que es un libro sobre los sirios unas nuevas páginas libres que recogen ensayos que no se habían editado un libro lo publicamos en Chile el año 37 y luego publicamos figuras y figurones y el último de todos el tonel de mitiógenes que publiqué a raíz del suicidio de Alfredo en México el año 45 está en en vísperas la edición de las obras completas de González Praga que el Ministerio de Educación Pública bajo el patrocinio de su actual ministro el señor Riquet han decidido llevar a cabo con una tardanza inexplicable no de parte de ellos sino de parte del Perú y de la educación nacional que han olvidado a uno de los grandes maestros en la forma y en el fondo en lo que en la manera de decir y en lo que contiene la forma de decir Praga dejó muchísimos discípulos y todos ellos fueron formando grupos por ejemplo la generación del 86 como la llama Manuel Moncloa y Coba Rubias en un libro así titulado se forma parte de ella Manuel Moncloa que fue novelista autor teatral y de un diccionario teatral del Perú don Germán Le Guin Martínez que fue el primer ministro y que fue poeta y escribió una tragedia indígena llamada El Mancha y Puito y además una historia de la equipa en dos tomos solamente han publicado dos tomos una historia de la emancipación que se ha publicado en siete tomos los poetas de Tana Víctor Mantilla Barreto que eran González Praiano por excelencia algunos panfletistas y y Doña Clorinda Mato de Turno que podríamos decir que es una especie de hija espiritual de Praga Doña Clorinda era cusqueña que había casado con un señor inglés Turner y había sido dueña de una hacienda en Cusco ella examinó la vida indígena y escribió en el año 89 una novela titulada Hadesignido dedicada a Praga esa novela fue prohibida por la iglesia Doña Clorinda sufrió persecuciones y poco más tarde ya en noventa y tantos tuvo que emigrar a Argentina de donde no volvió y en donde murió en 1909 hay una escuela en Buenos Aires que se llama la Escuela Clorinda Mato de Turno quisiéramos tener una en el Perú con el mismo nombre Doña Clorinda además escribió novelas como Herencia y Fernanda de manera que esta generación fue una generación que se difurcó a ella perteneció también Ernesto Rivas que fue el autor de los episodios nacionales de odio candente contra la invasión de 1881 y otros muchos escritores y de una manera u otra encajaron en la corriente estética de Praga los modernistas desde luego Chocano Chocano le solicitó a Prada un prólogo para su poesía completa del año 901 de suerte que estuvo vinculado con todos los escritores aunque mantuvo una especie de alejamiento por causas triviales pero respetables con don Ricardo Palma y el grupo limeño que se formó en torno de don Ricardo Prada ya en sus años finales hizo una confesión pública en la revista de actualidades en un reportaje hecho por por Félix del Valle reportaje en el cual llega a decir que cuando le pregunta a Valle si él creía en Dios le dice con cierto situbeo bueno le dijo a veces creo a veces no creo pero generalmente no creo es una confesión un poco más de anticlericalismo que de ateísmo por ese ateísmo fue muy combatido por los sectores conservadores del Perú que ahora reconocen su altura moral y su conducta impecable me he permitido escribir sobre el don Manuel allá por 1930 libro que ha sido editado ahora por Universo y también otro libro de recolección de todos los documentos sobre los Prada que me parece que vale la pena tener en cuenta alguna vez para estudiar esta época después de en la ceja misma de esta época que llega 1911 1912 se clava una generación que Silvia Prada y una generación que lo niega la misma generación el sector que lo niega en mucha parte aunque no toda está formado por lo que yo he llamado los salialistas Riva Güero los dos García Calderón Lavalle Sazones Lora Barrera pero sin embargo hay que recordar que José de la Riva Güero en la primera edición de su carácter de la literatura del Perú independiente Tessi de Bachiller de 1905 hace un largo estudio de Prada y por cierto con mucho lojo y que don Miguel de Unamuno al reseñar la obra del Riva Güero escribió un largo ensayo todo el lleno de admiración sobre González Prada y por cierto que Unamuno fue uno de los pocos que recibió un ejemplar de minúsculas de la primera edición de los 100 ejemplares de 1901 en la próxima vamos a hablar de Chocano y la generación modernista que se desprende de esta con lo cual llegaremos casi a la víspera del final de este curso el Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez una producción del Instituto Nacional de Teleeducación presenta su serie Literatura Peruana El programa que vamos a ver es una producción del Instituto Nacional de Teleeducación que cumple así una función divulgadora de nuestra literatura a través de esta serie de charlas que nos está ofreciendo el doctor Luis Alberto Sánchez a quien agradecemos públicamente su generosidad de maestro al haber distraído parte de su tiempo para presentarse ante las cámaras a hablarnos sobre literatura peruana tema 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 que domina tema que domina ampliamente a través de estos programas comprobamos que la cultura no es algo solemne aburrido e incomprensible sino que por el contrario es entretenida amena y fácil de comprender confiamos confiamos plenamente en que estas charlas estimulen a los espectadores a leer cada vez más y con mayor frecuencia a nuestros autores del pasado y del presente aparte de ser un placer estético la lectura nos ayuda a comprender mejor el mundo y el país en que vivimos a entender cabalmente sus problemas y así saber cómo podemos mejorarlo para que algún día con el esfuerzo de todos sea esa nación organizada libre y soberana que deseamos para nosotros y para nuestros hijos esta es la novena clase sobre literatura peruana organizada por el Instituto Nacional de Teleeducación en la pasada vimos los efectos de la guerra del 79 en la generación llamada la bohemia del 86 que tiene como representativo absolutamente absorbente a don Manuel González Prada naturalmente las etapas literarias no son como las tajadas de un jamón o de un queso que se pueden partir con un cuchillo independizándolas son secciones que se invitan que por consiguiente tienen medios de comunicación absolutamente imposibles de evitar la generación después de la guerra adquirió un gran tono civil pero coincidió fatalmente para nosotros con que en el habla castellana y singularmente en la poesía americana surgió un movimiento aristocraticista estetista de gran auge de la sonoridad y de la armonía y que por consiguiente ponía la forma sobre el fondo nosotros ateridos de tragedias con la reciente guerra teníamos que poner el fondo sobre la forma es esta dualidad entre fondo y forma lo que caracteriza tanto a la generación de Prada como a la siguiente que viene a ser la modernista del Perú Darío había nacido en el año 67 pero su obra realmente influyente aparece en el 88 con Azul que se publicó en Chile el gran poeta nicaragüense viajó a Chile el 87 estudió ahí y trabajó y publica Azul el 88 en Chile y después de vuelta de su tierra en Buenos Aires en el 96 prosa profana que son dos libros cabalísticos significativos absolutamente representativos de su época la generación que vivía en el Perú en ese tiempo la generación literaria recibió con gran admiración a Darío pero tuvo dos objeciones implícitas con el modernismo rubendariaco la primera que Azul había sido publicado en Chile y que Darío había hecho un canto a las glorias épicas de Chile y que su propia marcha triunfal ya viene el cortejo y el señor claro clarín etcétera es un canto a la victoria chilena país con el cual estaba con naturalizado en ese momento en que vivía su juventud ahí y tenía el apoyo del presidente Balmaceda y la colaboración de su hijo Pedro que cooperó con él en uno de los libros la segunda cuestión es que el culto de la forma en momentos en que un país estaba lleno de problemas representaba una contradicción y por tanto había que adaptarse a la nueva moda literaria pero conservando el fondo revolucionario el fondo dramático cívico que estaba en el Perú eso hace que el representativo de ese movimiento aquí que fue José Santos Chocano fue que al mismo tiempo un rival un adversario y un gran admirador de Darío en la memoria de Chocano que nació en 1875 o sea ocho años después de Darío hay una una referencia cuando él recibió de Darío cosas profanas en que le dice dice unas frases en que dice Pedro como es el gallo cantó tres veces y Pedro lo negó algo así y Darío le contestó algo así también y entonces Chocano responde diciendo que a él no le canta ningún gallo esto consta en las propias memorias de Chocano que han sido publicadas en Chile en 1930 y tantos y que están recogidas en sus obras completas publicadas por mí en 1951 en Aguilar de México pero el hecho es que la tendencia modernista que cubre materialmente América en esos momentos es también invasora del Perú pero con un tono épico que mantiene Chocano por eso en su epopeya del Morro que es de 1896 hay evidentemente una influencia de Víctor Hugo de Lecón de Mil Parnasianos que influyeron mucho en Darío de la sonoridad de Darío pero al mismo tiempo un fondo patriótico aquel cuarteto de la tropa hambrienta pero siempre recogida no espera una limosna de la suerte es como una avanzada de la vida que presenta sus almas a la muerte es un trozo de la leyenda de los siglos de Hugo pero Hugo fue muy admirado por Darío de manera que ese aire compacto de los versos queda en Chocano como representativo del modernismo a la peruana Chocano ingresó inmediatamente en la vida cívica en 1895 después de una breve prisión en los aljibes del Callao resulta cantando la revolución de Piérola como si fuera lo mejor del mundo entonces no tenía sino veinte años y a los veinte años con la audacia propia de la edad pretende ser el amo del mundo navega entre mares de política cosas internacionales amores y publica unos libros discutibles todos ellos hasta que se encuentra en 1906 en Alma América y en 1907 en Fiat Luz pero ya había conocido a Darío con él había vivido en Madrid inclusive Darío había escrito el preludio de Alma América lo escribió por cierto un instante bastante era bastante dominado por Baco pero termino diciendo me permite Chocano que como amigo fiel te prenda en la solapa una hoja de laurel bueno Darío fue un gran amigo de Chocano y los gustos de los lectores de América Latina y de España se dividieron entre el poeta sonoro de los versos épicos de Alma América y el poeta que fue sonoro al comienzo también así fue en Prozas Profanas que después se volvió absolutamente conventual nocturnal diríamos en Cantos de Vida y Esperanza y en el Canto Errante y también Chocano hace esa evolución con sus nocturnos después de 1910 Chocano representa lo más alto de nuestra poesía durante más de 30 años se hablaba de él como del poeta de América y ese fue el nombre que tomó oficialmente Alma América que tuvo dos ediciones una en París y una en Madrid tuvo unas líneas prologales de una mundo que no le gustaba Chocano y unas líneas prologales de Menéndez y Pelayo que aparecen en la edición de Madrid y no en la edición de París y en la edición de París Chocano le quita los dos versos finales al preludio de Darío Chocano representó efectivamente el más alto poeta de América al Parque de Darío y todos los poetas nuestros tienen su marca el propio Vallejo en heraldos negros lo que se llama cosonetos imperiales o algo así imperiales son tres versos de Chocano a propósito de los incas con la sonoridad propia de la oratoria chocanesca y cuando llevó Chocano al Perú de vuelta el año 1921 en el mes de diciembre Vallejo con Eguren fueron a recibirlo con Galvez y con Gureta toda la corte de poetas estuvo ahí a recibirlo de manera que ese olvido cerco y torpe que existe ahora en torno de Chocano es sencillamente el efecto de una serie de razones y son razones o irrazones extraliterarias absolutamente políticas y que han tejido en torno de la memoria y de los versos de Chocano un velo de ignorancia que yo creo que le hace más mal iba a decir que le hace peor a los lectores que lo llegan que al propio Chocano habrá su día de reivindicación sin duda de ninguna especie el hombre que escribió los versos de Ave de Paso el que escribió todo Fiat Lux que realmente hay prodigios de versos ahí no puede ser olvidado así porque así por un plumazo de un grupo de gente que no entienden otra cosa que hablar de temas eróticos de basura y un poco de revolución el Chocano tuvo una influencia enorme compañero suyo y de la misma tendencia modernista en prosa fue Clemente Padme hijo de don Ricardo Clemente había nacido en el 72 tres años antes que Chocano pero fueron compañeros de colegio en el colegio del chino Labarte como le decía el colegio de Lima que todavía subsiste en el nombre él también fue compañero ahí Luis Aurelio Loaiza que sería un poeta criollo que publicó Pintrafas en 1911 y Palma fue un lector ha sido de los autores decadentes de Fran en sus cuentos malévolos que aparecen en 1904 se ven con toda claridad la huella de Joris Carl Huitzmans el autor de Al revés y de Allá lejos que fue realmente un cantor de lo más raro en los temas literarios una especie de erotología si se quiere de la literatura novelesca francesa y las huellas de Barbeidor Vili y Clara también las huellas en general inclusive algunas veces de autores rusos que se pusieron muy en boda allá por 1900 y es que en Rusia en esos tiempos regía una dictadura muy dura muy seria muy cerca del zar Nicolás II además Alejandro uno de los antepasados había sido asesinado y había una represión tremenda y los escritores escribían en contra del zar porque era una manera de elogiar la libertad que sin embargo estaba más vigente que hoy porque los ataques de terroristas y la respuesta de los cosacos eran así intermitentes pero no era un sistema erigido como norma de vida colectiva es la época de la gran influencia de Tolstoy León Tolstoy en nuestra literatura y de Máximo Gold que escribía los vagabundos los exhombres y que realmente constituye un modelo de literatura realista desesperada y al mismo tiempo llena de esperanzas curiosas desesperadas de lo que había pero esperanzas de lo que puede venir uno de los cuentos de Clemente Palma los canastos es un cuento que puede ser firmado por Chekov o por Averchenko o por Kupri o por el propio Gold un cuento desesperado completamente y aparece en nuestra literatura el tipo de campesinos ya con el nombre y la blusa de Nujik de los campesinos rusos de la época de los Ares y se habla de las personas literarias empiezan a llamarse Natacha Sonia Irma que eran nombres traídos todos ellos de las estepas de las estepas nórdicas de Rusia no eran nombres corrientes entre nosotros donde la gente se llamaba María Isabel etcétera nombres absolutamente católicos pues bien la literatura de Chocano tapa materialmente es una gran cobertura sobre la poesía todos los poetas que aparecen entonces tienen su marca que es un hecho José Galvez que pertenece a una generación inmediatamente posterior diez años menor que Chocano nació en 1885 no podrá ocultar cuando gana el galardón poético de 1909 con su canto a España no podrá ocultar ni pretende ocultar la huella chocanista realmente fue un emperador hasta 1925 en 1922 a su regreso al Perú ya lleno de gloria de haber sufrido aventuras muy dramáticas en Guatemala en donde fue condenado a muerte y fue salvado solamente por la intervención directa del Papa León X del Rey Alfonso XIII de España y del presidente Yrigoyen de la Argentina y el presidente Leía del Perú Cometió no un error sino sencillamente dejó traducir sus tendencias políticas Chocano fue emperador siempre emperador de sí mismo emperador de sus amigos emperador de su casa y emperador de la poesía y amaba la dictadura él no era una poesía amaba la dictadura porque era el triunfo de la personalidad no hay que olvidarse que esa generación tuvo filosóficamente la magistratura de Federico Nietzsche que en su así hablaba Zaratustra elogia la individualidad del individualismo el personalismo por encima de todo o Daniela de Stirner que el yo el único hace una especie de gran elogio de gran filosofía y del yo el que es dueño de todo el propietario de todo o sea que había un gran tema individualista en toda aquella generación y Chocano lo traslada a la política y cuando regresa al Perú en 1922 se escribe varios artículos en el comercio de Lima primero y después en la crónica sobre las dictaduras organizadoras era una manera de ponerse bien con la guía que en ese momento quería establecer la reelección presidencial para quedarse en el gobierno como se quedó 11 años de suerte que eso cayó mal porque parecía una adulación al régimen constituido y hubo una verdadera cruzada de ataques contra el político Chocano que constan en un libro que se llama Diario Intropical las dictaduras organizadoras publicado por la opinión nacional de Lima en 1922 en realidad el libro apareció en 1924 porque durante dos años no lo soltó el editor porque el autor no pagaba el costo de la edición apareció ese libro y se armó una gran una gran polémica con los jóvenes de la federación de estudiantes que entonces presidía Luciano Castillo y a la que era secretario Carlos Manuel Cox mi gran compañero senador de la república hoy día tundido en el hecho de dolor por una enfermedad implacable pues bien y eso llevó a intervenir a varios escritores yo mismo firmé un manifiesto con Mariate con John McCain con Eloy Espinosa de Trujillo con Lucas Ollague firmamos un manifiesto de adición a José Vasconcelos el gran pensador mexicano con quien había tenido una polémica muy dura Chocano Chocano en defensa de la dictadura y Vasconcelos desterrado a punto de ser desterrado por su gobierno en defensa de la libertad y el asunto llegó a mayores a insultos personales entre uno de nuestros amigos del manifiesto Edwin Elmorelet quien tuvo un altercado con Chocano en el hall del comercio de Lima y según el proceso en presencia de uno de sus directores y Elmore agredió a Chocano Chocano que era un poco mayor sacó un revólver que pegó un tiro y Elmore murió a los dos días la prisión de Chocano a consecuencia del asesinato de Elmore fue ocasión de otra serie de episodios que cubrieron la imagen del poeta y que han sobrevivido hasta ahora hasta el punto de haberlo prácticamente por ese hecho desterrado del parnazo en donde no tiene nada que ver porque si fuera así Benvenuto Celini no sería un gran artista mató varias veces con su propia dada y habría como decía Chocano en el libro de su proceso asesinos coronados pero bien el hecho es que eso tuvo una gran influencia y ya condenado después del asesinato y amnistiado Chocano que era muy orgulloso cuando le ofrecieron el indulto en la cámara dijo que no aceptaba el indulto sino amnistía porque el indulto suponía que le perdonaban la pena por un delito que había cometido y la amnistía borraba el delito y todo él aseguraba que había matado en defensa propia una teoría un poco rara el hecho es que no pudo vivir en Lima se trasladó a Chile en donde vivió penosísimamente yo visité su hogar la noche misma de su muerte comenzó como siempre lleno de soñaciones e inició unas excavaciones cerca del río Mapocho para encontrar un famoso tesoro de una cacica de la zona Mapuche y se interesó en ello un ingeniero que dio unos diez mil pesos y el ingeniero Bruce Martín Bruce y por último no encontró nada pero Martín Bruce que era desequilibrado creía que se había llevado el tesoro y la tarde del 13 de diciembre de 1934 cuando Chocano iba al correo de Pedro Valdini en un barrio de Santiago para dejar unas cartas sobre una gira a Buenos Aires de pronto cuando él se levantó a bajarse alguien se levantó detrás de él y le dio dos puñaladas por la espalda y cuando él volvió para verlo le dio otras dos puñaladas y era Martín Bruce que de esa manera quería reclamar el dinero que decía que le había despojado Chocano Chocano murió en absoluta pobreza y había publicado ya el primer tomo de Primicia de Oro de Indias que era lo que él llamaba su obra completa de la cual hay una edición de nacimiento en Chile en cuatro volúmenes pero no corregida por Chocano de manera que hay repeticiones hicimos algo más en la edición de obras completas que tuve la fortuna de dirigir para Aguilar de Madrid pero el gobierno de Franco impidió la publicación de la obra poética de Chocano en Madrid y entonces hubo que publicarla en México es un tomo de 600 páginas que espero que lo reproduzca el Ministerio de Educación ya que tiene que recabar para nosotros la honra de un gran poeta pues bien Chocano tuvo una influencia tremenda todos los poetas hicieron poesía chocanesta no solamente en Perú en Chile en Buenos Aires en todas partes Lugones tiene etapas chocanescas y Darío se parece al incierto raso le fue realmente una gran fuerza imaginativa un hombre de metáforas cabales una especie de suerte de extra personalidad avasallante con muchos pecados personales con codicia codicia no por atesorar sino por gastar era sensual como casi toda su generación y esteticista como casi toda su generación como lo fue Darío como lo fue Lugones como lo empezó a hacer Herrera Reisí gran poeta de esa generación el más vinculado con la poesía contemporánea como lo fue en cierto modo Nervo aunque a él lo cubrió después la memoria de un gran amor indianita la amada inmóvil y lo hizo místico como se ve en el estanque de los lotos sin bien serenidad de suerte que este gran poeta representa la época modernista para nosotros pero no la más depurada la más depurada viene después como una especie de resonancia del modernismo que cronológicamente podría haber perecido en 1916 en febrero cuando murió Darío ahora bien los escritores de esa época son realmente en la prosa hay por lo menos tres grandes tres grandes narradores el Clemente Palma con cuentos malévolos e historietas malignas con Manuel Bengolea que publicará solo mucho más tarde su novela Barranquina Bajo las Lilas y también los cuentos pretéritos y Enrique López Albujar que nació en el 75 como chocano nació en Chiclayo pero se educó casi todo en Piura y que es autor de los cuentos andinos su obra más importante publicada en 1920 y de Matalaché que lo publica en 1920 y tantos y de Micasona un gran narrador de cuentos andinos y cuentos mestizos realmente el cuento constituye una de las glorias del modernismo don Juan Ramón Jiménez premio Nobel de literatura el gran poeta español me decía alguna vez conversando en Puerto Rico que él encontraba que el cuento era la representación cabal de la literatura islamamericana no había estábamos todavía comenzando en la novela en la novela regional que había empezado con Huiraldes con Gallegos con Azuela pero él creía en el cuento y el cuento realmente fue el género que cultivó Darío que cultivó el propio Chocano muy poco se cultiva aquí Palma Clemente Bengolea y el propio López Albuja por cierto voy a terminar para recordar algo hay un cuento de Bengolea que quisiera que no se olvidara nadie que se llama Levitación Levitación es el fenómeno por el cual la gente se alza se levanta gravidamente en la atmósfera y cuenta que un bizcochero un cholo serrano que andaban con una tabla sobre la cabeza gritando pan de Guatemala que era lo que lo más se vendía entró en una etapa de misticismo y todos los días iba a la iglesia a orar frente a un a un Cristo y que a un San Francisco y que a la medida que oraba sentía que se elevaba a veces y mostraba los brazos abiertos luego tomaba salía tomaba su su tabla sobre la cabeza y salía gritando pan de Guatemala pero un día se comenzó a elevar tanto y tanto y tanto que realmente se elevó y de pronto llegó hasta el techo de la iglesia y al sentir el techo de la iglesia en la cabeza gritó pan de Guatemala bueno esta transición brusca entre el misticismo el estado místico y el realismo del oficio es realmente una cosa genial de los cuentos de Bengolea en la próxima clase y última será sobre lo que pudiéramos llamar el nuevo criollismo el esteticismo de la generación colonia con la cual abandonamos este curso para dejar curso libre a la imaginación en la literatura más contemporánea el instituto nacional de teleeducación presentó su serie literatura peruana con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez una producción del instituto nacional de teleeducación inter el instituto nacional de teleeducación presenta su serie literatura peruana y llegamos al final de esta serie de diez programas dedicados a la literatura peruana en un panorama que ha abarcado desde la expresión literaria indígena hasta Valdelomar Eguren Vallejo y los nuevos tiempos diez clases maestras del doctor Luis Alberto Sánchez que ha puesto así su erudicción su sabiduría y la facilidad y amenidad de su palabra al servicio de la educación a través de este medio tan poderoso que tenemos hoy para comunicarnos la televisión el ministerio de educación está cumpliendo así una de sus finalidades al difundir y divulgar masivamente la cultura en este caso la literatura peruana los programas han sido producidos por el Instituto Nacional de Teleeducación con la colaboración desinteresada de todos los que de una u otra manera han participado en este ciclo de la acogida que ustedes hayan dispensado a este esfuerzo dependerá que podamos presentar otras series y programas con la participación de maestros artistas intelectuales y científicos veamos juntos este último programa al llegar a esta décima lección o charla sobre literatura peruana quiero resaltar la importancia que tiene la teleeducación y que si casos como este se repitiesen creo que se podría llenar muchos intersticios geográficos de nuestra cultura el Instituto Nacional de Teleeducación cumple por eso con una labor que yo creo sumamente provechosa el tema de esta última charla es un ensayo ojalá afortunado de engarzar la época modernista representada fundamentalmente en verso por Chocano y en prosa por Clemente Palma y Bengolea con la generación de Valdelomar que es la que en una cuenta clave el pendón de la nueva literatura en el Perú hacia 1916 que son pocos los años de diferencia y sin embargo en medio de ellos hay una generación que tuvo también mucha importancia pero más universitaria y docente que literaria propiamente dicho sin embargo en ella está a mi juicio el más grande cuantista y mejor cronista que ha dado toda la literatura del Perú Ventura García Calderón escritor lleno de gracia de una gran riqueza lexical que además incorpora con infinita sinura en lo francés en lo castizo y vivió en Francia había nacido en París con eso se adaptaba en 1886 cuando su padre vivía allá presidente de García Calderón y luego con la generación puramente esteticista que es la generación de Valdelomar creo que son dos etapas del modernismo en el Perú lo que pudiéramos llamar el modernismo filosófico que sí a Bersón a Guillo a los a Jofli a Duhl que es la generación universitaria por excelencia representada por Ibaguero por los dos García Calderón Francisco y Perventura como poeta por José Gálvez y José Lora en el teatro por Felipe Sassone en el ensayo por Felipe Barreda en suma una generación sumamente interesante y en el ensayo también por Emilio Dalmizán de quien se olvidan muchos que fue un escritor sumamente fino a quien se ha dejado vagar en el en el en el olvido a consecuencia de que se dedicó a la medicina y los américos oye esa generación que llamamos la generación del 900 es realmente una que quiso recomponer el Perú un tanto teóricamente que no sufrió los embates de la guerra sino que nació a raíz de los bajidos de la paz de una paz forzada y con detrimento del territorio nacional y que trató de sobreponerse al colapso que representó la guerra de 79 con un credo de esperanza y de optimismo que es lo que característico de ellos para eso se dedicaron encarnizadamente a estudiar el Perú es por excelencia una generación peruanista una generación que escribe por ejemplo con el Ibaguero todo dedicado a la historia del Perú y da dos teces estupendas como la historia en el Perú y carácter de la literatura del Perú independiente primer ensayo y sistematización de nuestras letras y luego que con Francisco García Calderón daría el Perú contemporáneo en 1907 y luego los profesores de idealismo y un libro tan estupendamente escrito y tan bien concertado como la creación de un continente que aparece en 1913 y luego con Ventura García Calderón que es el literato por excelencia en el año 7 que da frívolamente una colección de crónicas de París y que luego realmente se encarniza con la belleza vista desde Europa pero sin perder los pies del Perú que le ha reprochado que indios sean hechizos y eran vistos desde Francia pero no por un francés sino por un peruano la venganza del cóndor o el color de sangre o cualquier otro de los o el pulso más ligero o el desaspludir todos ellos son colecciones de cuentos en que siempre el drama ocurre en la ferranía del Perú de la que él estaba enamorado un poco literariamente como un viajero francés nacido en Francia pero ciudadano del Perú pero luego escribe además sobre nuestra literatura un libro delicioso que se llama La literatura peruana en el año 14 en 90 páginas y una antología del romanticismo al modernismo que no se ha repetido el año 10 por el embozo de París y sus colecciones de relatos muchos relatos y de crónicas como Vale un Perú o como La perichola en suma un escritor y la crónica de Bajo el clamor de las sirenas o en la verbena de Madrid y un producto de bellísimas de bellísimos poemas y crónicas como es Cantilena publicado en 1920 escritor de raza definitivamente nada más escritor y nada menos es aventura a quien hay que rendirle homenaje de rescate en este Perú que se olvida de las demás válidas se olvida de Chocano se olvida de Ventura pues de quienes van a acordar también estamos olvidando el himpo de Arcilasa y pronto se olvidarán de Gonzalo Estrada que no lo rescatamos de manera que hay que hacer un ejercicio de memoria en los colegios para profesores y alumnos ahora bien en esta generación de 900 se cultiva repito por sobre todo las cosas los peruanos los propios poetas por el caso de Galvez cultiva los peruanos un libro que no ha salido nunca llamado Casa Aldiana que son estampas sobre el Perú en cambio si han salido Jardín Cerrado y Bajo la Luna José Lora y Lora que fue de Chiclayo y murió a los 23 años atropellado por el metro de París escribió un libro que fue póstumo único libro de Anunciación en el cual hay poemas bellísimos como el soneto que yo creo que es uno de los más bellos de nuestra literatura sea hoy señor el contactivo robo el del viejo filósofo leucino también es así o también como intermezzo son una serie de poemas realmente bellos y con una técnica europea del simbolismo que entonces cubría materialmente la literatura francesa y además un eloso a Darío y otro el eloso a Vargas Vila La Valle que escribe un bello libro de estampas en la paz del hogar Juan Bautista en fin es una generación realmente que trató de hacer lo que Francisco García Calderón sintetizó en una frase el Perú debe salvarse bajo el peso de una biblioteca querían leer eran eruditos había que cultivarse había que hacerse sabio había que evitar la improvisación característica de la generación ante las generaciones anteriores y por tanto había que volver volcarse completamente sobre el organismo un tanto exhausto de la patria acabado de vencer pero de la ceniza de esa generación contemporáneamente nace otro grupo que curiosamente es más provinciano que el limeño y que sin embargo representa más un espíritu limeño que el provinciano por ejemplo el caso de Valdelomar que es contemporáneo prácticamente contemporáneo de la generación novecentista pero que no tiene nada que ver con ella prácticamente excepto ciertos estéticos porque de Ecuador nació en el 85 de Valdelomar en el 88 Ventura nace en el 86 de Valdelomar en el 88 Francisco nace en el 83 de Valdelomar en el 88 de manera que es una mínima promoción pero una promoción que se distingue se distancia inmediatamente de los otros en la generación novecentista predomina la universidad son sanmaequinos es el espíritu de San Marcos por excelencia realmente pocas veces San Marcos ha tenido una representación más compacta más brillante más sólida y más sagaz y sabia que es cualquiera que sea el criterio que tenga uno sobre ellos y discrepancias personales con algunos de ellos sobre todo con Río Auro son inevitables pero mi devoción y estimación por el escritor y por las intenciones que tuvo aunque no fuese las que coinciden con las de uno pues hacen y hacen acreedor a respeto y admiración estoy bien la otra la otra vertiente de esta generación que nace hacia el 88 el 90 el 91 es representativa de una serie de escritores muy interesantes algunos de ellos retrasados de la generación anterior yo creo que dos escritores que se reencuentran después y que prácticamente tienen su juventud cuando ya están en la madurez son Egurio y Yerobi porque Egurio nació en el 74 un año antes que Shoshana y sin embargo aparece como poeta en toda su plenitud solamente el año 911 con simbólica o sea cuando ya es un hombre mayor que tiene 36 años el caso de Yerobi es semejante Yerobi nace el 81 y comienza a trabajar en los periódicos en verso y prosa desde el 900 prácticamente a los 19 años pero su representación mayor se opera hacia el año 916 y 17 cuando vuelve de Buenos Aires y se dedica al teatro que además publica ya unos versos de un temple mucho mejor como son Viajeros de Ida y Vuelta y el famoso Soneto Recóndita que con unir y venir viola de Mara si quisiera ser en el guerrer pero son dos miembros de la generación de Valderomar que nacieron antes que identifican con ellos en el sentido festivo de la vida en el sentido simbólico en un sentido no oratorio no campanudo que sin embargo respeta las esencias pero el característico de este otro costado de la promoción es Valderomar que nace el mismo año que José Sabogal y que Felipe Cocío del Tomar Sabogal de Cajamarca Felipe Cocío nacido en Fiura Valderomar nacido en Ica y prácticamente poco después en el 91 nace Orrego en el 92 nace Vallejo en el 91 nace Alberto Illoa Sotomayor en el 91 nace Alfredo González Prada de manera que es un grupo en el cual están como en un caleidoscopio representados todos los colores de una promoción en que de pronto por tres o cuatro años de diferencias cronológicas se diferencian sin embargo sus antecesores del grupo novecentista fundamentalmente académico revolucionario y este otro grupo que es fundamentalmente montonero y nada universitario Valderomar usaba como uno de los adjetivos peyorativos para calificar a alguien a quien él no quería decía fulano es tal gordo y universitario con lo cual decía todo lo peor que él podía decir ser gordo y ser universitario sin embargo él había sido universitario de San Marcos en tres ocasiones tentador del primer año de letras que nunca coronó porque nunca de usan pero hizo la intención de matricularse yo creo que ese grupo que después se va a llamar el grupo colónida es el promotor de todo cuanto hay en la actualidad en la literatura porque realmente con él se pierde el acento virreinal con él se pierde la la borla de doctor con él se adquiere cierto aire juvenil callejero plazolero que no es folclórico sino que es sencillamente el abrir los foros para que se penetre por ellos el aura callejero el aura la citadina el aura provincial que había escrito sobre la provincia pero en burla el propio el propio López Albuquer se lo publica el año 20 cuando ya ha muerto de Adelomar había publicado antes versos elogiosos a mujeres un poemario con retratos de mujeres de Lima cosas miniaturas se llama que no es realmente propiamente literatura pero su aparición en la literatura oficial es con cuentos andinos y cuentos andinos después del gran empujón que dio al tema provinciano Valdelomar desde Lima Valdelomar había nacido en 88 no vivió sino 31 años de manera que es realmente prodigioso que haya dejado una huella tan profunda a un hombre que vivió tan poco en realidad parecería que muchos de los escritores que vivieron poco como si fueran predestinados a esa torta vida empujaron con una intensidad tremenda quizá para vencer al tiempo su propia órbita vital y estética es el caso de Valdelomar Valdelomar 10 pues está escribiendo las crónicas cuando el conflicto bélico en el Ecuador con la Arcelina al Viel porque son un modelo no tanto porque esté muy bien escrito sino porque es una emancipación del género patriótico de la crónica nacionalista y cuenta las cosas con aire con aire de todos los días como quien visita una vieja casa y conoce a todos los que viven en ella y enseguida rápidamente gana una altura increíble en 1913 gana el concurso de la nación de Lima con el caballero Carmelo y para el año 13 tiene 25 años y entre los 25 y los 31 es una carrera fulminante en 6 años realmente quema toda una vida y quema y hace toda una obra el caballero Carmelo es un cuento como ustedes saben provincial de Pisco de Causato un gallo el gallo Carmelo que es el ídolo de la familia de los hermanos de Valdelomar porque los hermanos están presentados ahí con su propio nombre Anfilotio Roberto Jesús María todos ellos son personajes reales así se llamaban los Valdelomar y Pinto hermano de Abram una de ellas María casada con Cislo y padre y madre del pintor Fernando Cislo Anfilotio que llegó a ser juez y que fue el que donó el retrato que está hoy día en el museo de arte y en fin toda la familia así y se dedica a estampas provincianas solo que las estampas provincianas a las revistas no de una terminología sexuista o alambicada o achafosa como en otros autores sino que les da carácter estético hay un libro de Julio Cazares un crítico español que fue secretario de la academia por muchos años libro titulado Crítica Profana editado en Madrid del año de 1916 y en ese libro imprende una nazis implacable contra algunos escritores españoles en tres contra Galli Bainclán y Azorín lo cual me parece una una torpeza de Cazares fue una torpeza con bendición gramatical y en ella en esa crítica profana estudia por ejemplo los adjetivos en Bainclán y prueba con una serie de recortes y de transcripciones que Bainclán siempre adjetivaba con tres adjetivos y hay otros escritores en Azorín hay dos adjetivos que así por el estilo una serie de apuntaciones Bainclán había traducido a Xabe Queiroz que el gran escritor portugués hoy día olvidado no me explico porque porque es de los más sabrosos que ha habido en toda la historia literaria sobre todo si Daila Sierras o La Reliquia o el historiario de Fradíce Méndez o La Gloria de Don Ramírez son libros deliciosos no olvidables por favor entonces él tradujo a Xabe Queiroz que también usaba los tres adjetivos en Val de Lomar hay los tres adjetivos toda la primera etapa por el cielo de un gran lector de Bainclán pero él le da un aire estético un aire de belleza eglógica al simple patio de la hacienda caucato que todavía está abierta en Pisco aunque ha sido dividida en dos partes y no tiene el pozo del que habla Val de Lomar en sus cuentos su cerquita de Pisco y entonces emprende el recuento sus memorias de provincias por ejemplo Los ojos de Judas que es un cuento maravilloso en que da la impresión de los niños que ven los días de carnavales cuando encienden a Judas día del final de Semana Santa y el miércoles ceniza y aparecen los ojos de Judas encendidos como una luminoria luminaria y le persigue la imagen de eso porque en torno de ello ocurre una pequeña tragedia familiar o el vuelo de los cóndores que es el recuerdo de una pequeña acróbata adolescente que daba un salto mortal en el aire en un circo y que un día cae y se quiebra la espina de la sal y después la encuentra inválida por todas partes son pequeñas estantas románticas pero están desprovistas de romanticismo porque lo cuenta todo con una gran naturalidad y con muy bello estilo o cuando emprende después los cuentos indígenas que yo creo que fueron un acicate para López Albufer que hizo lo contrario porque Valdelomar presenta los cuentos indígenas como si fueran él es prácticamente un viajero extranjero no se presenta como tal pero el cuento sobre el viaje de Maita Capa hacia el mar es sencillamente digno de Flaubert en que pinta el cortejo del inca Maita Capa cuando llega a la tosta viene de Arequipa y conoce el mar por primera vez entonces como él está acostumbrado a mandar ordena a sus soldados que avancen con su palanquín encima de los hombros y algunos perecen y se resisten y él le ordena que hay que seguir adelante porque él no ha conocido el mar y cree que eso es plano ya de la tierra y así se van hundiendo por filas el séquito obedeciendo a la orden delinquen una belleza extraordinaria épico y fantástico pero bello y lo mismo pasa con Saimantaguaño que es una trastecina tragedia Valdelomar es famoso por esto por su libro del monte el tráfico por el primero la mariscala que es un gran ensayo de historia romántica novelada en 1915 cuando era secretario de Río Oro pero lo más importante es la actitud porque él quiso que la literatura fuese lo primero en la vida él quiso ser un escritor y nada más que un escritor y creyó que los escritores que ya era la época debían tenían el derecho de usar vestidos tener formas de vivir distintas de los demás porque eran la aristocracia de la vida y lo recuerdo muy bien que Valdelomar fue el primero que hizo camisa de sport sin corbata en las calles de Lima paseándose con ellos le miraban todo decían cosas feas inclusive de él pero él insolente y decía bueno si con esto me miran y con esto me conocen lo voy a usar siempre no era exibicionismo era un deseo de abofetear el sentido común era realmente un poco la figura de un brumel cuando asombraba a París con sus corbatas increíbles o de un guay cuando asombraba y sufría la fila de Londres con y al mismo tiempo la piedad de París con el que llamó Sebastián Melmos a consecuencia de sus paradojas y su manera de ver la vida que le otorguen y otras cosas la admiración permanente de Andrés Yig en su memoria pero él fue el escritor por excelencia y fundó una revista en la que quiso remecer todo que fue Colónida Colónida que Mariaty que no perteneció a Colónida pero que sí colaboró una vez con los Salmos del Dolor considera como el comienzo de un proceso literario que evidentemente lo fue y que liberó a los escritores de lo que pudiéramos llamar su coyunda con el sentido común el escritor podía ser libre podía vivir como quería podía usar su propio albedrío como mejor le antojaba tener los vicios y virtudes que quisiera porque era un bendito de Dios era el peregrino ilusionado era el hombre que estaba por encima de todo y eso fue lo que recabó Valderonés dio a la literatura un aire sacerdotal sacerdotal en el sentido de que es el culto de un nuevo Dios una nueva deidad no cree que fuera una orden sacerdotal y eso lo representa Colombia en la cual colaboraron Percy Gibson Augusto Alguerre Morales Alberto Hidalgo que estaba de paso casi todos hombres del sur todos hombres de provincia inclusive ahí hace por primera vez la presentación y el elogio de los estupefacientes el elogio de la cocaína y del cloretilo y del opio que fumó Valderonés y a un jugadero de los cuales llevó a José Vasconcelos y nos lo cuento en su memoria en suma fue un hombre que quiso hacer los paraísos artificiales como había dicho Baudelaire para uso de los escritores que creyó que había que hacer los hombres llamarlos civilizados como lo llamaba Claude Farré que estaba entonces muy en boga o sea gente que estaba por encima del bien y del mal del vicio y de la virtud todo esto lo hizo Valderonés que prácticamente es el gran liberador de nuestra literatura con errores o como que sea y que murió trágicamente en una pequeña aventura política en un hotel de Ayacucho en la plaza de Ayacucho al perder el pie al bajar de una escalera de piedra vieja sin pretil a oscuras rompiéndose la espina dorsal durante tres días no fue otra cosa que un alarido inmenso de dolor y luego la morfina para calmar el dolor y para morir más pronto y después de eso como cortejo cúnebre realmente impresionante e injusto su cadáver traído a lomo de indio durante seis días a pie de Ayacucho a Huancayo para ahí ponerlo en un vagón y traerlo a Lima y enterrarlo en donde está en el cementerio el predítero maestro bueno a esa generación a ese grupo de la colonia ocasionalmente pertenecen Yerobi y Mariate y muy a fondo Alfredo González Prada y muy el poeta por excelencia era José María Eguil y también González Prada Valdelomar presentó a Vallejo Los Heraldos Negros que se publican en 1918 tienen como primer comentador a Valdelomar en un número de la revista Sudamérica de 1918 firmado por el Conde de Lemos y es un comentario a un libro de José Antonio Lavalle sobre caballos y agricultura y al final pone una nota sobre la aparición del libro y dice que ha nacido un gran poeta y que habrá que volver sobre él eso también lo vio Rengo el 7 de febrero de 1916 Colombia apareció en enero en febrero y en marzo y luego en abril el cuarto número que ya no participó Valdelomar pero el 7 de febrero de 1916 el grupo del norte en Trucillo tuvo una reunión para celebrar mejor dicho para conmemorar y para rendir su homenaje a Rubén Darío que había muerto ese día en Nicaragua y en la escena bátrica que constituyó la cima del funeral ante Noro Riego fue cuando tomando la cabeza de Vallejo dijo este pichón de condos es el profesor de Rubén Darío ¿se equivocó? en cierto modo sí en cierto modo no en modo sí en importancia de Honduras no y con eso creo que con este nacimiento del nuevo Rubén Darío quedan terminadas estas charlas y una vez más felicito al Instituto de Educación por Televisión Instituto Nacional por este servicio que presta la comunidad no por si yo sea el locutor de estas 10 charlas sino sencillamente porque pueden serlo otros muchos y serán muchos más los que reciban el beneficio de sin moverse en su lugar de destino lugar de nacimiento o lugar de estancia puedan recibir los beneficios o maleficios como en este caso de algunas charlas útiles para conocer mejor el Perú y conocer mejor el universo muchas gracias el Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez una producción del Instituto Nacional de Teleeducación !' un Gracias. 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 Gracias.